Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen, oigan, nos glorificamos en este día del Señor, en este día miércoles 11 de abril, Dios es poderoso, un super mega bendecido abrazo, un super chalón para toda la comunidad que nos escucha en el mundo entero, mis queridos hermanos, Dios es fiel y la fe activa el poder de Dios, aleluya, les habla el padre Camilo Cardoso, les quiero muchísimo. Escuchamos de fondo, mis queridos hermanos, una música norteña pero cristiana católica, no pienses que es una música que no es cristiana, es música católica pero al estilo norteño, porque nos la han pedido nuestros amigos mexicanos residentes en los Estados Unidos, así que porque allí también llega este audio super hiper mega poderoso. Estamos de fiesta, seguimos de fiesta, el Señor ha resucitado, es tiempo de Pascua mi querido hermano, mi querida hermana, gózate en el Señor. Amén, aleluya. Comencemos en este momento, nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Vamos, mis queridos hermanos, a invocar el Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ayude a comprender esta palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles en la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven en este momento, Espíritu Santo, tómanos que podamos comprender esta palabra. El Señor es la respuesta para ti, querido hermano. Todo problema tiene solución en Jesús. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vamos a tomar la palabra de Dios en este día, miércoles 11 de abril, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no haberse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrégate a Cristo, como dice la canción de fondo, música norteña cristiana católica. Entrégate, mi querido hermano. Entrégate a Jesús. Ahora es el momento para hacerlo. No esperes para mañana. Para mañana puede ser demasiado tarde. Puede que la hermana muerte esté tocando la puerta. No lo sabemos, mi querido hermano. Puede estar tocando la puerta. La hermana muerte. Ey, ey, déjame entrar. Esta noche voy a llegar por ti. Voy a llegar por ti. ¿Y qué le vas a decir? No, no tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo que hacer muchas cosas. Estoy súper ocupado. No, Señor, mi querido hermano. Así que saca tiempo para alabar y glorificar al Señor. Y no olvides que si quieres que esa cara tuya de tristeza, de dolor, cambie. Que cambie esa cara como de perro viejo aburrido allí. Amargado. Que se vuelva una cara alegre en el Señor. Pues deja ingresar a Jesús. Porque lo ha hecho todo. Bueno, Él lo hace todo bien, mi querido hermano. Nos glorificamos en ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito mi Dios. Entrégate a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón. Como dice la canción. Recibe a Jesús. Sírvele a Cristo constantemente. Bueno, hoy nos gozamos en este día, mis queridos hermanos. Tenemos una hermana invitada. Es una hermana de la comunidad católica de aquí en Londres. Ella participa en Misioneros de Jesús. Esta hermana mía tiene un testimonio muy grande para ver. Un testimonio de cómo el Señor le ha levantado. Cómo el Señor le ha restaurado. Cómo el Señor está en ese caminar de la vida. Mi querida. Buenos días, mi querida hermana. Buenos días, padre. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jenny Gisela Monar Castillo. Bueno, ella es de nuestro hermano país de Ecuador. Pero está radicada en la ciudad de Londres. ¿Cuál es tu testimonio, mi querida hermana? Tú tienes un testimonio muy grande en tu vida de fe. Cómo el Señor te ha levantado. Cómo el Señor te ha restaurado. Cómo el Señor ha hecho de nuevo tu vida. Cuéntales a la asamblea que nos escucha. Sí, padre. Bueno, yo tengo un testimonio bastante grande. Porque gracias al poder de Dios, al amor de Dios, me he levantado mucho. Estoy siguiendo adelante, sacando a mis hijos en un país lejos de mi tierra, de mi familia, de mi esposo. Y estoy adelante, luchando y sacando a mis hijos. Estoy con tres hijos acá. Pues, gracias al poder de Dios que cada día le pido, le imploro para que me dé fuerzas. Estoy cada día adelante. Porque estaba sumamente caída. Y pensaba que para mí, yo ya no tenía oportunidades para seguir adelante. Pero no, me doy cuenta de que el poder de Dios es grande infinitamente. Y Él me está levantando cada día. Y el Espíritu Santo me ha llenado de gozo. Hermana, cuéntanos un poquito, un poquito en el amor de Dios, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Por qué caíste? ¿Qué circunstancias te presentó en tu caminar? Pues sí, padre. Vengo atravesando una separación con mi esposo. Y pues, eso ha sido muy duro. Y he caído mucho. He caído, he caído mucho. He sentido mucho dolor a esto. Muchas veces he sentido que ya no, que ya no, que hay. No hay más que hacer, que todo está en derrota. En espíritu de derrota, de fracaso ya. Sí, y pues no, y gracias a lo que voy a la iglesia, a las oraciones, a los hermanos que me han dado la mano, pues me he podido levantar. Y estoy levantándome y siguiendo adelante y con esperanzas, porque yo sé que Dios me va a conceder un milagro. En el nombre de Jesús, esta hermana mía, ella estaba atravesando un momento muy fuerte, como de depresión, de dolor hundida, ante la partida de su esposo. Sí, como un divorcio que hubo en su vida. Pero ella está confiada en el Señor. Estamos orando grandemente para que este matrimonio sea restaurado. Y ella ha sido restaurada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el Señor ya lo ha hecho. Entonces, ha sido para ella una experiencia muy fuerte. También muchas personas que nos escuchan, quien atravesó momentos familiares difíciles. Han caído momentos de depresión fuertes, fuertes. Donde parece que todo está perdido. Que no hay color, no hay luz, no hay nada. No hay más que hacer, sino llorar y llorar y llorar. ¿Cómo te levantaste tú, mi querida hermana, de este momento de oscuridad, de tiniebla que había en tu vida? Pues, Padre, solo gracias a personas que me han invitado a la iglesia, que me han ayudado a levantarme espiritualmente, pues he salido adelante. Porque, realmente, como le digo, pensé que yo ya no podía salir adelante. Y me seguía refugiando en la oscuridad, como lo decimos, en el dolor. Y no, gracias a la iglesia, a las oraciones, estoy saliendo adelante. Y veo la luz de Cristo, y veo su poder, y veo su grandeza, también en mis hijos, porque mis hijos también están levantándose. Son tres niños, dos niños y una niña. Sí, tengo tres niños. Bueno, mi querido, algo fundamental para ti en este día. Oiga, como dice la canción, la tristeza, el dolor y la angustia se le entregan a Jesús. Como dice la música de fondo, ¡Aleluya! ¡Ha resucitado, mi querido hermano! Oye, es súper importante, como dice aquí nuestra hermana, rodearte de gente que te quiera, de gente de fe. Sí, si tú tienes en este momento una situación difícil familiar, alguna amiga te puede decir, está tranquila, váyase para bailar, váyase por allá, no pasa nada. Consígase otro, no, no, no. Tú debes, en este momento es orar, orar y seguir en el camino del Señor, para dar buen ejemplo a tus hijos, perseverar. Por eso es clave, mi querido hermano y hermana, que te rodees de gente buena, de gente en la parroquia, con la que tú puedas orar, vivir los sacramentos, ¿sí? Eso es súper importante, gente que ore por ti, gente que te acompaña en la fe, comunidades de fe, vivas allí en tu parroquia, mi querido hermano. Vínculate de manera permanente. Y lo otro, es también que tú puedas, de manera personal, orarle al Señor, orarle al Señor. Rodearte de gente que te quiera, gente de fe, pero también tú creerle al Señor y orarle al Señor. Esto es súper fundamental. Comúnmente la gente que atraviesa dolores tiende como a esconderse, como a no querer salir, no querer levantarse de la cama, estar allí con esa situación tan difícil porque es duro. Pero el Señor lo ha hecho todo bien. Y si aquí mi hermana lo ha hecho en el nombre de Jesús, también puedes tú hacerlo, mi querido hermano. ¡Aleluya! Estamos de fiesta en el corazón porque el Señor ha resucitado. Y muchas personas también están resucitando a través de este superpoderoso testimonio. ¿Cuántas mujeres se sienten identificadas ahora? Muchísimas mujeres. Yo quiero ya para finalizar, que le des un consejo a estas mujeres que están atravesando un momento difícil o una situación de divorcio en su hogar o que están pasando momentos de depresión, tristeza en su vida. Por cualquier motivo, tú te levantaste y te estás levantando en el poder de Jesús. Confías en el Señor. ¿Qué le dirías a estas personas para que reactiven su fe, para que recuperen la alegría, para que confíen en el Señor, mi querida hermana? Sí, Padre, yo lo que les aconsejo a todas las personas que estén atravesando, porque a veces no solo somos las mujeres, también hay hombres que atraviesan estos procesos. Y pensamos que a lo mejor lo que nos está pasando es porque Dios así lo quiere y no, eso es mentira. Es porque así aprendemos y nos unimos más hacia Dios y con la bendición de Él, pues salimos adelante. Mejor, acerquémonos más al Señor en espíritu y hagamos las cosas como Dios manda y creamos en la palabra de Dios, que Él tiene algo bueno para nosotros. O sea, yo lo creo. O sea, conclusión, creerle al Señor, acercarte al Señor. Sí, sí. Bueno, mi querido hermano, Dios es fiel, súper, mega, poderoso, veníte al Señor. El invitado de honor. Tocaba el Señor en la puerta. Ey, tú, déjame entrar, déjame entrar, dice el Señor aquí mediante la canción que escuchamos de fondo, de música cristiana católica. Bendito sea el Señor, Dios de poder. Bueno, mi querido hermano y hermano, vamos en este momento a hacer nuestra oración poderosa. Vamos a pedirle al Señor por todas las familias en este momento. Yo quiero que en este instante pongas la mano en tu corazón en este momento y vamos a hacer una oración de sanidad por todas las familias. Yo quiero que cierres tus ojos y entregues tu familia en este momento. Toda dificultad se va en el nombre de Jesús. Bendito sea mi Señor. Y repite conmigo, Señor Jesús, hoy vengo ante ti en nombre de cada una de las personas de nuestra familia. Tú en tus designios de amor, por cada uno de nosotros, Señor, nos has puesto en una familia, Señor. Señor, hoy queremos que tú pases sanando a mi familia. En este momento nuestra familia está siendo sanada, sana, Señor. Queremos, Señor, pedirte perdón por todas las faltas de amor que hayamos tenido en casa, en familia. Bendito sea, Señor. Te pedimos que entres en nuestro corazón, que entres en nuestra familia, que toques transforma, que haya mucho perdón, mucha misericordia. Seguimos orando, seguimos orando en el nombre de por todas las familias. Seguimos orando. En el nombre de Jesús. Oramos por todas las familias. Oramos por todas las familias. En el nombre de Cristo Jesús. Oremos y sigamos adelante. No nos detengamos porque solo en Él encontramos la victoria y la gloria. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Bendito sea, Señor. Pasa tu mano sanadora ya por todas las familias. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora en el siglo. Los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nos gozamos. Oiga, son 15 minutos de poder, de reflexión, de testimonio. Pero parece que fueran como dos minutos porque esto se pasa volando. Porque nos estamos gozando en el poder y la misericordia del Señor. Mis queridos hijos e hijas, les habló el Padre Camilo Cardoso. Y te invito para que compartas esta súper poderosa reflexión de la Palabra de Dios con todos tus contactos de WhatsApp y de Facebook. Dios es fiel. No olvides que Dios tiene un milagro para ti. La fe activa el poder de Dios. Y también te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube que se llama Padre Camilo Cardoso. Les quiero muchísimo. Y para todos un súper mega bendecido. Chalo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. La paz sea contigo, mi querido hermano.